A ver si ya cuidas tus muletas. Es la segunda vez que te la roban. Eh, güey, ¿pero no necesitas una de esas placas especiales para estacionarte en este lugar? Míranos. ¿Crees que tenemos que comprobar que somos discapacitados? Claro que no, mira. No te preocupes, no va a pasar nada. Échame una. Ahí te va tu rapeado. Gracias. Traemos todo nuestro dinero apretándome los huevos. Es que no sé por qué se te ocurrió sacar todos tus ahorros del banco. ¿Recuerdas que anoche te vaciaron la tarjeta, carnal? Exacto. Un morro que se metió Candy Flip por todo el... Ok, ok, ok. Ya entendí, ya entendí. Está bien. Ok. ¿Ves tus muletas? No, carnal. Veo todas las muletas que se han fabricado desde que el primer cojo pisó la faz de la tierra. Si tuvieras ojos, ya te estarías arrancando una pierna para poder montarte en una de estas bellezas. Hermanitos. ¿En qué les puedo ayudar? Sí, ando buscando unas muletas. Fíjate que justo me robaron las mías. Pues, fíjate que aquí de esas son de las únicas que vendemos, hermanito. ¿Robadas? Son las mejores. Sí, c***o. Por cada par que te traen a alguien buscando reponer las que le c***o, ¿no? Usted sí que sabe. Esas, las que no están tan chuicas, ¿en cuánto me las dejas? Pues, yo creo que sí van a tener que demostrar que son discapacitados. Perdón.